¡Qué gustito se está leyendo aquí un libro! ¿Habéis probado a entrar en una biblioteca municipal pública? Pues es bastante difícil poder estudiar en una biblioteca, y más en Arganzuela. 150.000 habitantes y solo una. Mi propuesta, bueno, nuestra propuesta, porque está consensuada con el espacio Arganzuela, es hacer espacios públicos de estudio y lectura, pero no obras faraónicas. Estamos hartos de las obras faraónicas. Aprovechar los espacios que hay en el Ayuntamiento, modificarlos, reformarlos y poder así aprovechar estos espacios. Estamos hartos de gastar el dinero en cosas innecesarias. Creo que es muy importante dar la oportunidad, sobre todo a los jóvenes, que puedan estudiar aquí y que no se vayan al extranjero.